En Inter, seguimos invirtiendo en tecnología para conectar a toda Venezuela. Nuestro servicio de Internet inalámbrico se expande en el estado Cogeres, con una nueva radiobase en la ciudad de Tinaquillo. 200 hogares del casco central pueden disfrutar ya de conectividad sin cableado, independiente del sistema eléctrico nacional, con planes desde 2 hasta 20 megas de velocidad y consumo ilimitado para que todos en casa naveguen sin interrupciones. Investiga la factibilidad y contrata con nuestros agentes autorizados. Elige el tuyo en inter.com.ve slash agentes seleccionando la ciudad de Tinaquillo. En Inter, mejoramos para ti.